Luz, Cámara, Acción Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a contar lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a filmar un videoclip que es para mi skin Vamos a filmar un videoclip de la canción Benji que hizo Jordyn Jones Que tiene toda una colio y todo Y nada, vinieron las chicas, ya la venimos practicando hace un montón Y vinieron las chicas hoy para ya grabarla ¡Noип! ¿Van a cruzar así y van a ir hacia latar y chicas como se siente como piensan que le salió practica como vas a hacer a la cámara te filmo no y vaya muy bien pero es así como más lento buenísimo chicos o sea tremendo vídeo no se lo pueden perder el 11 de 3 disponible en todas las plataformas ahí está ya está listo estamos ready pero puro contenido este día productivo general y verdaderamente es un día productivo arroba amigas día para eso también es un día productivo es un día muy que todos dicen bueno nosotros hacemos algo que duermen todo el día tanto el día en twitter nosotras filmando vamos a ver cómo filman hay que nervio toma tres toma tres no No arranca el auto. Si hay que empujarlo hasta allá, no empujamos. Si vos querés que lo llevemos a la sombra, lo empujamos hasta la sombra. ¿Listo? A empujar. Empujamos el auto. A empujar el auto, vamos. ¿Listo? Tomas artísticas en 3, 2, 1. Todas de acá, si aparecen, todas de golpe. Dale. Perfecto. No importa, no importa, lo va a repetir. Dale. 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 You know me. So perfecto. Voy a ir a mi burger. Nos vamos a dejar la parte de la Lush. Mi parte preferida. Ahora vamos a preguntar cuál es su parte preferida. La mía es la última. Mi parte preferida es la Lush. ¿La tuya? Mi parte preferida es la última. La que estamos tan juntos. Me encanta, la mía también. que es tu favorita vamos a ver una charla de cómo está lleno entonces habíamos dicho que está portando la tengo repitió estén atentos nos vamos a cambiar para la próxima escena seguimos acá que hace mucho calor estamos revirtiendo pero si mucho calor pero nada estamos como en el final y ahora estamos haciendo las partes de como un patio y como que después como que una pileta eso es un wrap tengo las artísticas del vlog terminado que mejor soy un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!